El índice general de la bolsa peruana retrocedió 0.70%, principalmente por el desempeño de papeles financieros como BAC e IFS, en un contexto en que los inversores se encuentran a la espera de las declaraciones del presidente de la FEC, Gerard Powell, quien busca señales sobre el rumbo de la política monetaria. El precio del oro cede y se ubica en aproximadamente 1.498 dólares por onza. La tensión estará centrada en las señales que puede dar Powell el día de mañana en su discurso. Por otra parte, los metales industriales retrocedieron al incrementarse las tensiones entre Estados Unidos y China y luego de que el yuan cayera hasta niveles mínimos de 11 años. La empresa agrícola y ganadera Chavín de Huantar anunció que realizará la colocación de bonos corporativos a cinco años por un monto de 500 mil dólares, ampliables hasta un millón de dólares. La subasta se llevará a cabo el martes 27 de este mes. La moneda local se aprecia hasta los 3.374 nuevos soles, ante un ligero retroceso del dólar a nivel global, mientras el mercado está a la expectativa del discurso de Gerard Powell en el foro de Jackson Hole. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides suscribirte y activar las notificaciones en nuestro canal de YouTube.